Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y a todos. Daremos a conocer el informe Cero Impunidad, No Hay Crimen Sin Castigo, que es el esfuerzo que lleva a cabo el gobierno de México en coordinación con los estados, las Fiscalías Generales de Justicia de los Estados y la Fiscalía General de la República. En el periodo que se informa, comprendido del 15 al 21 de diciembre, hay un total de siete mil 141 detenidos, de los cuales fueron presentados ante el Ministerio Público del Fuero Común y Federal, un total de seis mil 964. Siguiente. En cuanto a extradiciones, se informa del cumplimiento del Tratado de Extradición firmado entre México y Estados Unidos, a partir del cual en estos días fueron extraditados cuatro personas a los Estados Unidos para atender juicios que llevan en diferentes cortes. José T fue extraditado por los delitos de tentativa de homicidio, secuestro, allanamiento de morada y tomar un vehículo de manera ilegal. Gustavo M, por el delito de abuso sexual a persona menor de edad. Siguiente. Saúl C, por los delitos de homicidio imprudencial y abandono de la persona herida en los hechos que involucró la muerte de la persona. Y Héctor R, por el delito de homicidio. Este último, en el condado de Texas, en Dallas, tiene un requerimiento en una corte. Siguiente. Se informa también que el pasado 16 de diciembre, elementos de la Fiscalía del Estado de México, en colaboración con el Grupo de Trabajo Antihomicidios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y la Coordinación Nacional Antisecuestros, lograron la detención de Luis Enrique N, alias El Planchado, tras cumplimentar orden de aprehensión en la que se le imputa el homicidio cometido en agravio de tres personas por hechos cometidos en el bar Montecristo, ubicado en la carretera México-Tezcoco. Este sujeto fue detenido y está pendiente de su vinculación a proceso penal, es parte de un grupo delictivo que opera en esa zona del Estado de México. Siguiente. También informar que fue detenido el sujeto conocido como el Bambán, Carlos Enrique N, que es el presunto líder del grupo criminal Nueva Alianza, que está conformado por células del cártel Jalisco Nueva Generación y la Unión Tepito. Este sujeto operaba en la zona aledaña a la Ciudad de México y fue detenido en Atizapán de Zaragoza por una orden de aprehensión por el delito de homicidio. Fue un operativo coordinado por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad local, en coordinación con la CONACE y el Centro Nacional de Inteligencia. Siguiente. Este individuo es el responsable, además de homicidio, de extorsiones a comerciantes de 11 municipios de la zona colindante con la Ciudad de México, Cuautitlán, Cuautitlán Nizcali, Tlalnepantla, Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Ecatepec y Nezahualcóyotl, entre otros municipios. Y es el líder de este grupo, es una detención muy relevante. Siguiente. También informar que como parte de las operaciones antisecuestros, fueron detenidos seis presuntos secuestradores por la Fiscalía del Estado de México, todos ellos vinculados ya a proceso penal. Se trata de células dedicadas a este delito, que operaban en Chalco, en Acolmán y en Toluca, Estado de México, y que fueron todos ya detenidos. Siguiente. También informar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la detención y vinculación a proceso de Marcelo N. por el delito de violación. Este sujeto, además de la imputación y de haber sido vinculado por este delito, está relacionado con al menos diez carpetas de investigación por delitos de violación. Se le considera un violador serial. Este sujeto se introducía a los domicilios, haciéndose pasar como personal de la Comisión Federal de Electricidad, usando una credencial apócrifa, ya fue detenido y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar que fue detenido en Chihuahua en una operación de la Fiscalía General de Justicia de aquella entidad, Julián Ricardo N., por el delito de feminicidio y también por el delito de falsedad ante autoridad. Él fue copartícipe de un feminicidio de una víctima que además se encontraba en estado de embarazo. Él facilitó el vehículo para que los otros dos imputados, que ya están vinculados a proceso penal por ese delito, pudieran sustraer el cuerpo de la persona privada de la vida, quien a su vez había sido mutilada. Además de ello, presentó una falsa denuncia diciendo que se le había robado el vehículo, cuando en realidad ese vehículo fue utilizado para perpetrar ese feminicidio. Ya está detenido y ya está vinculado a proceso penal. Siguiente. También informar que está detenido y vinculado a proceso penal el presunto responsable de los delitos de violación agravada y desaparición de personas cometido por particulares, en agravio del adolescente Alexa N., y por el delito de feminicidio en grado de tentativa en contra de Marisol N., la madre de Alexa. Este sujeto se introdujo por la fuerza a un domicilio, sustrajo a la menor. La madre trató de evitar que la sustrajeran y este sujeto le dispara con un arma de fuego, causándole lesiones graves a la madre y además tiene los otros dos delitos y ya está vinculado a proceso penal. Esto fue en la ciudad de Chihuahua. Siguiente. Dentro de las operaciones que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con la Guardia Nacional y Fuerzas Estatales, damos cuenta de la detención de 17 personas en diferentes operativos. En San Vicente, Tancuayulab, en San Luis Potosí, tres personas detenidas con tres armas largas. En Nuevo Urecho, Michoacán, dos personas detenidas con cuatro armas largas y cartuchos y un vehículo. Siguiente. En Quiroga, Michoacán, tres personas detenidas, presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que tenían droga en sus pertenencias, cocaína, marihuana y metanfetaminas. También otro operativo en la Gustavo Amadero, en la Ciudad de México, una persona detenida con mil trescientos cincuenta kilogramos de marihuana. Siguiente. En Tarimoro, Guanajuato, dos agresores detenidos, tres armas largas, trece cargadores y trescientos cartuchos, entre otros objetos. En Guajapan de León, Oaxaca, fueron una persona detenida, tres personas detenidas en posesión de tres armas largas, entre otros objetos. Siguiente. Esta detención es muy relevante, ya la había informado el general secretario Sandoval, pero es importante contextualizarla en el marco de un conjunto de operaciones que han dado como resultado la detención de objetivos muy relevantes de la estructura del grupo criminal conocido como Cártel Jalisco Nueva Generación. El pasado 14 de diciembre, elementos de la Secretaría de la Defensa, en coordinación con la Guardia Nacional, con el Centro Nacional de Inteligencia, con las fiscalías especializadas en materia de delincuencia organizada y coordinación regional de la Fiscalía General de la República y la Agencia de Investigación Criminal lograron detener en flagrancia a Jaime René N., alias El Borrego, y a su esposa Ana Isabel, tras cumplimentar una orden de cateo en un inmueble ubicado en Tepic, Nayarit. Este sujeto es muy relevante porque es el lugarteniente o el brazo derecho, por decirlo de alguna manera, de el sujeto apodado como el jardinero, que es uno de los principales mandos en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación. Él está dedicada a todo el tema logístico, a coordinar operativos y también a sicarios que operan en toda esa región. Se le aseguraron armas y también droga. En Tlajumulco de Zúñiga, el día 20, también por elementos de Sedena y Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República y el Centro Nacional de Inteligencia, lograron la detención de Antonio N., alias Tony Montana, hermano del sujeto apodado El Mencho, que es el principal líder de esta estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación. Fue un operativo coordinado de manera pulcra, limpia, sin ningún hecho de violencia y ahí se detuvo a partir de un cateo en Tlajumulco de Zúñiga a este sujeto, a quien se le aseguraron seis armas cortas, un arma larga, cocaína y otro tipo de material utilizado para sus actividades delictivas. Siguiente. Aquí lo relevante es que ya con estas detenciones se acumulan un conjunto de detenciones que han venido mermando la estructura criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, entre otras detenciones relevantes operadas fundamentalmente por la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con las demás instancias federales y estatales, están los casos de Rosalinda N., alias La Jefa, que es la pareja del sujeto apodado como El Mencho. Está la detención del Menchito, Rubén N., quien fue extraditado. Jessica N., hija del sujeto apodado como El Mencho, quien fue detenida en Estados Unidos al ingresar a una corte. Ella fue sentenciada a 30 meses de prisión por lavado de dinero, sin embargo, por beneficios preliberatorios en Estados Unidos, a los 25 meses fue liberada. De tiempo atrás detenido a Vigael N., alias El Quini y otros sujetos que pertenecen todos a la estructura criminal de este grupo delictivo. Aquí hay otros, recientemente El Panter, multihomicida, El Chicken, que operaba también en Jalisco, El Tartamudo, Edgar N., alias El Chato, Héctor N., alias El Paisa, Benjamín L., alias La Pantera, Agustín N., alias El Guti, Rubén N., alias El Ingeniero y Armando N., alias El Delta Uno. También otro sujeto apodado como La Hormiga, Don Carlos, que era operador financiero también de este grupo criminal, Efraín N., alias El Fantasma y así un conjunto de cabezas de este grupo criminal, también gente vinculada a este grupo en Oaxaca, como fue el caso de Gustavo N., alias El Gato, quien era diputado local, su hijo El Pino y la última que aquí dimos cuenta, la del Borrego y también El Gafe. A esto habría que sumar también que en Puerto Vallarta, en un operativo, fue abatido Saúl N., alias El Chopa, quien a su vez estuvo involucrado en el homicidio del exgobernador Aristóteles Sandoval. Siguiente. En otros operativos, en Nogales, Sonora, aseguraron 92.5 kilogramos de fentanilo. Siguiente. En Sacualco, Jalisco, en otro operativo, en esa zona, 26 armas largas, entre ellos un fusil Barrett y seis vehículos. Siguiente. Por parte de la Secretaría de la Marina, destacar diferentes operaciones, que tiene que ver también con encontrar mercancía ilícita en la mar, que utilizan para abastecer a grupos delictivos, como es el caso de Coatzacoalcos, Veracruz, donde en un operativo inspeccionaron un buque camaronero y ubicaron 50 mil litros de combustible diésel, sin poder comprobar su legal procedencia, por lo que se aseguró el buque y se detuvo a la tripulación. Siguiente. En Tijuana, Baja California, la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía del Estado, la Procuraduría de Tlaxcala y la CONACE, lograron la detención de Julio César N., tras cumplimentar un orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada cometido por particulares e involucrado con la desaparición de Jorge Armando N., alias El Jarocho. Esta detención se suma a otras más, también vinculadas a estos mismos hechos, de Luis N., alias Don Grifo y o El Gris, del cártel de Sinaloa. Siguiente. También, como parte del despliegue que lleva la Secretaría de la Marina en Colima, en Villa de Álvarez, detuvieron a dos presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, se trata de José Antonio N., alias El Morral y Manuel N., quienes son presuntos integrantes de este grupo delictivo, se les aseguraron armas y drogas. Siguiente. En Nogales, Sonora, personal de la Secretaría de la Marina, en coordinación con la Fiscalía General de la República, durante un cateo a cuatro inmuebles utilizados como puntos de venta y distribución de drogas, detuvieron a cuatro personas a quienes se les aseguraron diferentes dosis de cristal, cocaína, pastillas psicotróficas, armas cortas, vehículos, esto en cuatro cateos realizados por la Marina y la Fiscalía General de la República. Siguiente. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, como parte de la instrucción presidencial que la Marina esté atenta a las aduanas en los puertos, al hacer la inspección de unos contenedores procedentes de Panamá y con destino a China, estos contenedores dieron resultados positivos en nueve bultos, que en su interior tenían sustancia ilícita, que al hacer los análisis químicos, dieron como resultado que era una carga de 450 kilogramos de cocaína. Los detenidos fueron puestos ya a disposición de la Fiscalía General de la República. Siguiente. Otra operación más de la Secretaría de la Marina. Dentro de sus operaciones en la mar, detuvieron a una embarcación de bajo perfil semisumergible y dos embarcaciones menores contrabandistas, a quienes les aseguraron 46 bultos de cocaína con un peso aproximado de 1.150 kilogramos. Esto fue en Puerto Chiapas. Siguiente. Con estas detenciones y aseguramientos, en lo que va del año, la Secretaría de la Marina ha asegurado, en cuanto a cocaína, 28 mil 449 kilogramos, también ha asegurado material contaminado por cocaína de 36 mil kilogramos aproximadamente y ha asegurado también 83 mil doscientos sesenta y cuatro litros de combustible ilícito. Siguiente. Como vinculaciones relevantes, está el caso de San José de Gracia y ahí, en Atizapán, El Alto, a partir de operaciones realizadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, fueron detenidos estos individuos, son siete sujetos que fueron presentados ante la autoridad ministerial y luego ante el juez de control con armas largas y con ellos se pudo procesar penalmente y ya fueron vinculados a proceso. Siguiente. Con estas detenciones y vinculaciones en la zona que corresponde a los límites entre Jalisco y Michoacán, en los municipios de Tizapán del Alto, Manzanilla de la Paz, Santa María del Oro, San José de Gracia, Marcos Castellanos, que es el municipio, y Mazamitla, se han logrado detener a 87 generadores de violencia, asegurar droga, cargadores, chalecos, explosivos y drogas, entre otros sujetos. Y esto es parte del despliegue después de los hechos donde asesinaron a unas personas en un velorio en San José de Gracia, que fue difundido como un supuesto fusillamiento. Siguiente. También decirles que los autores materiales e intelectuales del homicidio del juez de control de Zacatecas, Roberto Elías Martínez, todos ya fueron vinculados a proceso penal. Siguiente. También como sentencias relevantes, en este caso en Veracruz, se desarticuló un grupo de secuestradores en Kosoliacaque y la Fiscalía General de Justicia de Veracruz obtuvo de los jueces correspondientes sentencia condenatoria de 65 años de prisión por secuestro agravado en contra de estas cuatro personas. Siguiente. También en el Estado de México se lograron sentencias por trata de personas en agravio de un menor de edad por 30 años por los dos sentenciados, por homicidio de un menor de cuatro años. Eric N. obtuvo una sentencia de 62 años de prisión. Siguiente. Y en la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ante el Tribunal Superior de Justicia obtuvo diferentes sentencias condenatorias por violación agravada, 70 años de prisión en contra de David Fernando N., 87 años de prisión por violación agravada, violación y robo agravado a Daniel N. y por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa, 43 años a una persona y por homicidio calificado de dos personas, 70 años de prisión en contra de otra. Siguiente. En cuanto a los feminicidios que han sido atendidos y hay detenciones y sentencias, en estos días del 15 al 21 de diciembre se detuvo a 21 presuntos feminicidas, de los cuales nueve ya fueron sentenciados en diferentes entidades, en Aguascalientes 1, en Baja California 1, un sentenciado, en Chihuahua 4, en Ciudad de México 1, en Estado de México 2, en Hidalgo 2, en Guerrero 1, en Baja California Sur 1, Siguiente, Jalisco 4, entre ellos un sentenciado, Tabasco un sentenciado, Puebla un detenido, Oaxaca un sentenciado y Sinaloa un detenido. Siguiente. En cuanto a los homicidios cometidos en agravio de compañeras y compañeros periodistas, que son 13 casos en este año, se sigue en la etapa de investigación complementaria y pendientes de algunas sentencias ya condenatorias. Sería cuanto, presidente.